En mi noche así sabe cómo se baila la cumbia La sola cuenta por el signo de mi comida Ella, y no me enamoraba Yo me voy acercando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay, de la cumbia señora Él dice que me adoran Venga, venga, no se baila la cumbia Debe estar y se aparta Se agrada su pollera Y al menos su cabello sonre cuantanera Que dice baila, baila Dame la suavecita Díame si que me acosa Que esa rosita si dame la suavecita Ella le da los brazos Mándame la suavecita Díame si que me acosa Que esa rosita si dame la suavecita Díame si que me acosa 개 ponla un rasgo ¡Venga, baila! R gryce Venga, baila dire Me acosa Dig a tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!